Sí, mira o sea el pitch que es el único que he hecho en el Festival de Cine de Guadalajara fue muy importante porque me di cuenta para empezar de la importancia del pitch nosotros lo trabajamos con Film Market ustedes nos ayudaron un poco a organizarlo pero estar ahí te pones muy nerviosa el ensayo general salió en blanco me quedé en blanco y toda la noche estuve ensayando el pitch, no dormí después de eso porque quería que el estreno fuera como en el teatro cuando el ensayo general sale mal el estreno suele salir bien entonces yo pensé que tenía que hacerlo entonces eso fue importante porque me di cuenta de la importancia que tiene el pitch, de saber manejarlo bien y cuando el pitch está fluido y cuando estás contando lo que tienes que contar funciona, no se corta y el mío no estaba bien hecho yo necesitaba darle una revisión prepararlo mejor otra cosa que aprendí en ese momento es que mi serie no iba a llegar directamente a Netflix ¿sabes? por decirlo de alguna manera o sea, yo pensaba que yo llegaba directo ahí y me estaba saltando esa etapa tan importante que es de trabajo con la productora o sea, de trabajo en equipo que sin duda mejora el proyecto y es mi experiencia que yo he tenido al menos ha sido muy buena en este sentido porque el proyecto ha ganado entonces yo también aprendí eso ¿por qué? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo?